Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre, con información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles, en mi crónica de ahora, mientras se empiezan a conectar, quiero comentarles una historia súper interesante. Todos conocemos al oficial Peña, el temido oficial Peña. Todos los borrachos de Georgia lo conocen, saben de que este oficial está literalmente los fines de semana en casa, a la cacería de las personas que salen después de haber tomado en los nightclubs. Y pues Peña no les perdona una. Peña los arresta y se los lleva acusados de DUI, etc. Pues quiero comentarles precisamente que también Peña ha tenido malas experiencias en torno a esto. Fíjense que apenas el fin de semana Peña detuvo a un par de latinos. Todo comenzó, ¿verdad? Cuando Manuel salió del nightclub aquí en North Cross, y estaba en el estado de Georgia, obviamente, y salió y se le ocurrió manejar, sabiendo de que había tomado. Pues resulta ser que un amigo de él, el cual no está identificado, se fue con Manuel, un poco más inteligente que Manuel, porque él no manejó, sino que él se fue en el asiento de atrás y se acostó a dormir. Pues resulta ser que Manuel le pegó un golpe a un carro con el que se encontró, en su estado de embriaguez, y se dio la fuga. Se huyó, abandonó la escena. Llamaron a la policía, el oficial Peña estaba ahí cerca, el oficial Peña lo abordó, lo interceptó, y rápidamente se dio cuenta que emanaba aliento a licor. Además de eso, le vio todas las señales erráticas de un borracho. Le hizo las pruebas respectivas y se dio cuenta que estaba ebrio. Lo acusó de DUI, pero este señor Manuel, de origen mexicano y de 38 años, le dio una licencia de México. Peña la tocó y le dijo, oye, esta licencia no es real, le dijo Peña. Dime la verdad, ¿esta licencia es falsa o es real? Y el señor este, Manuel, le dijo, es falsa. Entonces, ahí mismo lo arrestaron a él por uso de documentos falsos, que es grave. Eso es peor que el DUI, eso es una felonía. Eso es grave. A pesar de que sea su nombre, ¿no? Eso es algo que mucha gente no conoce. Después de eso, el oficial Peña despertó al amigo que iba acostado atrás, lo despertó y le dice, amigo, ven, dime dónde vives, te voy a llevar a tu casa. No, no te voy a decir dónde vivo. Y el tipo se empezó a portar muy mal, grosero. No, no te voy a decir, le dice el oficial. ¿Y por qué no? Si es que yo quiero llevarte a tu casa. Tú no has hecho nada malo. No, no te voy a decir. Ok, dime tu identidad. ¿Cómo te llamas? Y ilegalmente uno está obligado a decirle al oficial cómo se llama, sus datos, ¿no? Es la ley, la ley manda que te identifique con una autoridad, con un representante de la justicia. Y viene este señor desconocido, se puso a alegar con el oficial y le dijo que no, que no le iba a decir quién era. El oficial le dijo, mira, le dijo, te estoy dando la oportunidad de llevarte a tu casa ahora mismo o si no te va a ir a la cárcel. Entonces este señor le dijo, disculpen la palabra, ¿no? Pero hay que ser literal, o sea. Y además que aquí se supone que el que está viendo esto somos adultos todos. Este señor le dijo a Peña, ya me estás encabronando, pendejo, le dijo. Entonces viene Peña, obviamente se calentó y de una vez lo esposaron al tipo. Todo esto quedó grabado en video. Ahí está el video donde se ve este encuentro. El tipo se resistió, tenía la mano adentro de la bolsa, pero obviamente no iba a poder hacer nada contra dos oficiales. Terminó esposado, terminó preso en la patrulla. Cuando lo metieron en la misma patrulla que Manuel, Manuel le dice, oye, ¿y a él por qué te lo lleva? Él no hizo nada. Le dice, no, él es muy buen amigo, él quiso ir a la cárcel contigo. Yo lo iba a llevar a su casa, pero él prefirió irse contigo a la cárcel. De verdad que a veces el tema este del licor es terrible porque uno, bueno, los que tienen ese problema de adicciones, gracias a Dios, no es mi caso, pero los que lo tienen, o sea, sin darse cuenta de la noche a la mañana, su vida les puede cambiar, manchan su récord. Pueden hasta cometer un crimen, pueden involucrarse en una tragedia por el licor. O sea, en este caso, estas dos personas ya saben lo que es tener el récord manchado. A Manuel no lo habían arrestado, hacía 20 años no lo arrestaban. Hacía 20 años lo arrestaron comprando alcohol cuando él tenía 19 años, en Georgia la edad permitida de 21, pero lo arrestaron ahora por ese cargo. Y la verdad, un poco llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona no logre controlar sus impulsos? Pero bueno, así es el vicio. Aquí está el video, en este enlace está el video, véanos exclusivo. Un video van a darse cuenta de cómo las cosas le pueden cambiar a uno de la noche a la mañana y cómo los errores se pagan caro, ¿no? Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. Compartan este video.